Y hablando de Ecuador, precisamente esta semana, imágenes impactantes de cuerpos sin vida, abandonados en la vía pública, cadáveres incinerados en las calles de Guayaquil, parecían mostrar el terrible azote del coronavirus en Ecuador. No todos los cuerpos en las calles eran de víctimas del coronavirus, lo que no significa que una de las ciudades más importantes de nuestro país vecino, Guayaquil, no esté pasando por una situación de crisis con hospitales colapsados, sin reactivos para el diagnóstico de los casos sospechosos y sin siquiera espacio en sus morgues para los fallecidos. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Están quemando un muerto en las esquinas de Tulcán y Cristóbal de Colón, o sea, lo están quemando en la basura como cualquier cosa. Muertos en las calles, colapso de Guayaquil. ¡Mira a mi viejito Capatán! ¡No, no! ¡Ayúdenos, por favor, ayúdenos! Las apocalípticas imágenes de Ecuador que inundaron los medios del mundo provinieron del epicentro latinoamericano de la pandemia, la provincia costera ecuatoriana del Guayas, y precisamente de su capital, la segunda ciudad más importante del país, Guayaquil. El asunto en Guayaquil se ha desbordado por la demora en atacar temprano con medidas extremas esto. Las cifras reales en Guayaquil son que están muriendo 170 personas por día en promedio, mientras que en un tiempo normal morían aquí 60 a 70. Es decir, hay entre 110 y 120 muertos adicionales. Es una situación nunca antes vista en Ecuador, menos en Guayaquil. Es una situación de incertidumbre total, porque si bien ya la situación actual es difícil y complicada, no hay nada que diga que esta situación vaya a mejorar, sino desgraciadamente todo lo contrario, que va a empeorar. Una persona en el piso, ¿ve? Ha muerto en el piso. Todo Ecuador, todos estamos con Guayaquil. Creamos una fuerza de tarea para recoger a los fallecidos de esa ciudad. Creemos que serán entre 2.500 y 3.500 personas fallecidas por COVID en estos meses, solamente en la provincia de Guayas. Hoy, 5 de abril, Ecuador tiene 3.646 casos positivos de COVID-19. 1.400 casos más que en nuestra realidad, teniendo la mitad de la población. La población, solamente la provincia de Guayas y su capital Guayaquil, desbordada en sus hospitales y funerarias, tiene hoy más casos que países completos, incluido el nuestro. 2.524, Guayaquil, Guayaquil, tiene 5 veces más casos que la capital Quito. Hay un cementerio privado, para que lo tengan como ejemplo, que solo el día miércoles batió un récord de inhumaciones. En ese día, 130. ¿Cuántos hacen normalmente? 25. ¿Cuántos les están llegando de muertos por día? 60, 70. La mayoría por coronavirus. Esa es la realidad. Los muertos en las calles, por COVID o no, serán un triste recuerdo traumático por años y, a la vez, una advertencia del poder devastador del virus. La situación aquí en Ecuador está sumamente horrible. Hay mucho, todo esto está colapsado. Cada día en Ecuador está peor, está peor. Falta de alimento y, a la misma vez, los muertos que están viendo cada día. Y a todos mis compatriotas peruanas, por favor, no lo tomen a chistes. Y, créanme, créanme, que es un terror lo que vivimos aquí en Ecuador, al menos en Guayaquil, que ven que cada día parecen más infectados, más infectados, más infectados. Si ustedes tienen la oportunidad de no convertir a su país como estamos nosotros, quédense en casa, gente, gente. Los muertos. Estamos en el Burján de Ecuador, es eso. Y es una lección muy, muy, muy dolorosa, fuerte y triste. Y la crisis de los muertos en Guayaquil, en la voz de quienes la vivieron. Mi papá estuvo como cinco horas aquí en casa, pero ya dos días de fallecido él. Ahora. El cuerpo, lamentablemente, empezó a, digamos, a tener su proceso de... Digamos que ya afectaba y había mucha nosa allá. En panorama. Carlos, muy buenas tardes. Estás hablando con Panorama de Lima, Perú. Cuéntanos cuál es la situación actual hoy viernes en Guayaquil, en Guayas, en la región Guayas, donde tú te encuentras. Un saludo cordial a todos los televidentes de Panorama y gracias por su consulta y su confianza. La situación es peor de lo que parece y es necesario ilustrarla para que la gente entienda la gravedad del problema y entonces haga lo que no hace, que es quedarse en casa. Como la mayoría de lugares azotados, un cóctel fatídico de razones llevaron las decenas de cadáveres a las calles. ¿Por qué Guayaquil hoy es el epicentro del virus en tu país? Es el epicentro porque por aquí entró el primer caso, una señora que vino de Madrid, porque esa señora estuvo un buen rato dando vueltas en Guayaquil y luego se fue a otra ciudad que se llamaba Bahoyo. Porque aquí estamos en temporada de vacaciones y en un cantón que se llama San Borondón, donde justamente vivo yo. Hay también mucha gente rica que vino de vacaciones, especialmente de Europa, que trajo a sus hijos y se desmandaron. Cuando ellos hacían un matrimonio para 300 personas, había una restricción de reuniones solo para 100. No la respetaron. Eso fue lo que disparó aquí el asunto. Ahora, ¿por qué en esta ciudad no funcionan las medidas extremas? Por dos razones. La pobreza impide a la gente quedarse en casa. Hay gente que vive del día a día. Otro vez me decía un vendedor de limones, si yo no vendo tres dólares hoy, no le tengo comida para mi mamá. Le digo, pues nadie te va a comprar en la calle, si casi no hay nadie en la calle. Alguien habrá. Y la segunda es que no están haciendo llegar ni kits de alimentos, ni paracetamol a todas las viviendas como para que la gente se quede en casa. El incumplimiento de la cuarentena junto al precario sistema sanitario fueron el caldo de cultivo de esta peste. La gente no acató, siguió con su vida normal. Pensaba que el calor que sacaba muy fuerte iba a matar al virus. Había mensajes de el verdadero virus es el miedo, invitando a la gente a que trate de seguir su vida normal. Había inclusive fiestas temáticas en la provincia del Oro, que está acá al sur, y en Manaví, que es un poco al norte. Había fiestas, las coronaparis, las coronaparis, que era la gente que anda vestido con el coronavirus y había fiestas así. No lo quieren recibir al señor. No lo quieren recibir, se va a morir. Si yo lo saco con tremendo sol, con tremendo sol, se muere el señor en el camino. Gracias a Dios, el señor llegó vivo al hospital de seguro de los Eibos, de Guayaquil. Aquí está vivo el señor, con un tanque de oxígeno, y no lo quieren recibir. Luego de la incubación, hace 10 días se empezó a ver en las calles el resultado de un desborde y falta de respuesta. Con el sistema sanitario desbordado, las personas empezaron a caer en las calles. Con COVID-19, o no, se formó una cadena de pánico. Eso fue lo que empezó a desatar la acumulación. Primero, las funerarias cerraron. Era tal el pedido que no lo podían satisfacer. Y como la mayoría era por casos de coronavirus, por el prejuicio que hay de que lo ves, lo hueles y te contagias, cerraron. Al diario, a los diarios en los que trabajo, han llegado denuncias de familias diciendo, Oye, llamo a la morgue, me dicen que llamo a la policía, llamo a la policía, me dicen que llamo a la morgue, mientras me están peloteando mi padre, mi abuelo, mi hermano, mi madre, que está ahí, que está empezando a ver mal. Panorama conversó con tres familiares de dos padres fallecidos. El primero, con todos los síntomas de COVID-19, pero por el deceso no diagnosticado. Como no hubo funerarias ni hospital, ellos engrosaron las imágenes de cuerpos en las calles. Bueno, te cuento que al principio cuando mi papi falleció, nosotros nos lo teníamos en la sala, y nos teníamos envueltos en una sala, porque supuestamente estábamos esperando que vengan a levantar el cadáver de él. Ya, pero cuando ya nos dijeron que no podían venir, porque estaban retirando miles de cadáveres que ni se mueve, y que no se daban abajo, todo eso, entonces a mi hermano, dice que mi papá falleció, tuvimos que salir, estando en un toque alquera, y buscar el matador a como de lugar. Nos vimos en la obligación de poder dejarlo fuera, y hasta el día martes que ya vinieron y le pusieron un foco. Usted me dice que usted llegó a llevar a su papá al hospital. ¿Qué? En el hospital. En el hospital de Guayaquil. ¿Por qué, si su papá ya estaba fallecido en el hospital, por qué no fue, digamos, al lugar del hospital para un cuerpo fallecido? ¿Por qué le dijeron, regrésese con el cuerpo? Aquí el ministerio y el gobierno están haciendo así, están mandando a los cadáveres, no tenerlos mucho en el hospital, los mandan a su casa, no se responsabilizan los hospitales. Usted ve ahorita, no hay transporte, no hay nada. No pasa ni un carro por allá. Comenzamos a ir a buscar un transporte para poder llevarlo al hospital. Pero nadie, nadie paraba, no se veía nadie, no sabíamos ni qué hacer. Ya no podía casi respirar, ya se me estaba ahogando. Allá afuera, en el hospital de Guayaquil, en el lado de emergencia, habían bastantes personas con oxígeno, bastante, pero ninguna enfermera ni nadie controlando a esos pacientes. Cuando yo llegué, me bajé, yo le dije, una camilla, algo, tengo un enfermo, ayúdenme. Y dijeron, no, ahorita no hay camilleros. Hay una fea de ruedas, cójalo y póngalo ahí, y usted mismo tiene que entrar con el señor adentro, porque nadie quiere salir. Esto no pasaron, creo que ni los cinco minutos le dijeron a mi papi, porque dijeron que no, que el señor ya había fallecido. Y yo le digo, pero, o sea, tengo que llevarme nomás a mi padre, esa es la solución que me da, y dice, es que no se puede hacer nada más, me dijeron. El cuerpo de Pedro Torres permaneció cinco días entre su casa y la calle. El de Washington Museo estuvo dos días cadáver en su casa. Mi desesperación era tan grande que yo no sabía ni qué hacer. Llamé a una de mis compañeras, porque mi compañera también había fallecido el papá, antes que fallezca el mío. Y yo le llamé y le dije, amiga, le digo, dime algo. Le digo, usted ya enterró a su padre, ¿cómo hizo? Me dice, amiga, mi papá todavía tiene cinco días de muerto y nadie lo ha venido a ver. Amiga, le digo, mi papá acaba de fallecer y no sé qué hacer. Y me dice, amiga, lo que tú tienes que hacer es coger y envolverlo, envolverlo donde tú lo tienes, compras fundas grandes y lo envuelves como que estuvieras envolviendo un bollo. Y yo le digo, ¿cómo voy a hacer eso? Digo, ¿cómo voy a hacer algo así? Eso es horrible. La verdad, la verdad, no hay, no hay para poner a los muertitos. ¿Usted en su barrio ha visto que han incinerado cadáveres? Sí, yo vi antes ayer que a una cuadra de mi casa quemaron un cadáver. ¿Cuánto tiempo pasó usted con el cuerpo de su padre sin que la atendiera? Dos días. Esta semana recogieron al fin los cuerpos. Hasta hoy siguen recogiendo todos los cuerpos. El gobierno organizó una fuerza de tarea específicamente paraguayas y también, por presión de la prensa, ordenó sincerar las cifras. Creamos una fuerza de tarea para recoger a los fallecidos de esa ciudad. Creemos que serán entre 2.500 y 3.500 personas fallecidas por COVID en estos meses solamente en la provincia de Uruguay. Desde Ecuador, nuestros hermanos. Así la crisis, así la cruda enseñanza. Y la otra cosa, para Perú, el espejo somos nosotros de la elección. ¿Saben qué? Toda la radicalidad y anticipación de las medidas es poca. Toda. Entonces, si están siendo anticipados o radicales, manténganse así, extrémense así. Sí, se va a desacelerar la economía un mes. Perú va a dejar de crecer como ha crecido en 23 años. Todo eso es cierto. Pero van a haber menos muertos y van a seguir más vivos. Y con eso se recuperan. Fuerza Ecuador. Fuerza Guayas. Fuerza Amigos. Si ustedes tienen la oportunidad de no convertirla a su país como estamos nosotros, quédense en casa. Quédense. Quédense. Pero esta ciudad, en el siglo pasado, se incendió el 80%, el antepasado realmente, el 80% y se levantó. De esta Guayaquil se va a volver a levantar. Momento duro para Ecuador, para Perú, para el mundo entero. Esta pandemia está siendo considerada por sus consecuencias precisamente tan fuerte como los efectos de una tercera guerra mundial. Gracias por ver el video.